Música Ay, ya me han dado Pero yo me he ya me han dado Ay, que el que es malo y se arrepiente Lo beben de fuego Música Ay, yo no sé lo que le dio No sé lo que le dio Ay, yo la llevo a mi mamá Quiero ver, 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 ser, ser Música 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 Hay un buen teléfono de ocho noventa Hay un minado china, tecina, con vela, lolo, vela, rica, manzana Hay un buen teléfono de ocho noventa Me hago la ilusión de rabia de todo El mundo del campo Juega mi vida de pie El mundo del campo ¡Ale! Matomas, matomas, bastillo de goma Matomas, matomas, mato, queso para la pota Matomas, 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 mastillas de goma Mataba, matomas, mamac sistema Matomas, matomas, ma conquest, matomas, queso para la pota ¡Ale! Vamos a llamarla, llamarla ¡Un! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!